99 Boxers, por ahí se comenta que es mi case favorito, puede ser Va a ser un case muy, muy movido, francotirador, aunque en algún momento me pueda venir muy bien, por mi bien, no debería Y este case, pues es para yo y para Perl, no sé si ponerme... Bueno, a Chase no me lo he puesto, voy a ponerme a Chase Lo han hecho demasiado grande, un tanque, no entiendo por qué tiene tanto tamaño en este juego Muy, muy, muy grande, escopeta igual no, porque no son espacios cerrados, igual tipo su fusil o un fusil de asalto Bueno, pues nos vamos con esta, nos vamos con la car Gente, iniciamos un nuevo episodio, bienvenidos a 99 Boxers Además aquí a Ice-T, me hubiese molado que me hubiese entrado en plan haciendo un rapeo, una movida así Original Gangsta, no sé qué Me hubiese molado O que hubiese tirado una frase ahí de la serie, la que trabaja CSI, ¿no? Era CSI ¿Ley y orden? ¿Cómo es ser? Ley y orden, creo Bueno, ya tenemos fichado a Patricia Shirk y a Garnet Y ya saben que Garnet es un man al que se la liamos muy, muy, muy Mucho Confirmado por aquí que es Ice-T Confirmado por aquí que es Ice-T Conocido CEO de Garnet Club Acabas que Nathan tenía mucho que rodar en esas diamantes que has sacado La empresa fue bankrupta y se ha matado Parece que Junior te abrime y ha llegado a Shirk por un poco de pagación ¡Maldito, brillante! ¡Vamos a romper esta fichada de la fichada de nuevo! En mi universo canónico de Payday, Garnet Jr. nunca se suicidó En el mío tampoco Y fíjate que estaba vivo Así que ese Ice era sigilo Estaba diseñado para que fuera sigilo Porque se hace unos... Porque ya hace unos cuantos años salió volando por una ventana Tras recibir un escopetazo con la HUD Pensaba que en tu universo canónico No moría Pero muere de una forma bastante más hardcore De la que muere de forma canónica En una de esas líneas temporales Muy gráfico No entiendo a Lowfit que le he dejado al final a Chains Viene con... Con jersey Con camisa Corbata Viene muy lindo Pero no sé si es el día ¿Qué? Empezó Empezó Le hice una potillo antes de reventarlo Está feo, ¿eh? Muy faltón lo que he hecho Necesitamos el nitrógeno Vale, un rehén Un rehén A ver si alargamos un poquito el tiempo Vale, vamos ¿En serio? No tradé ¿What? Yo tradé Ah, vale, tradé Vaya, vaya Aquí no es Roberto, ¿lo tienes? No sé por qué pensaba que esto estaba bokeado Y no se podía entrar por el panel Claramente estaba equivocado El arma este está guay Me recuerda un poquito a Metal Gear Solid V Me instaba este arma, me parece Y tenía más o menos este estilo Escuché que PD3 tiene más jugadores en consola que en PC Fácil Fácilmente A ver, antes no era así La Signature 403 es la mejor para todo Para todo ¿Pero qué pasa? ¿Cómo? En el trailer que conecta al almacén afuera Ya F ¿Cómo? ¿Qué pasa? Me he perdido No sé qué ha pasado Vamos a buscar La magia Permita caer allá Vale Vale Vale, está aquí Venga gente Esto lo tenemos súper interiorizado Esto lo vamos a hacer Súper easy ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Uy, se echaba de menos el sonido de este arma Lo prometo Hace tantísimo que no utilizo este arma Ya se me había hasta olvidado el plaper que daba el sonido de ella Wow Ahí está el bot Wow Voy tomando aunque sea un poquito de... No queda ¿No lo he tirado, tío? Está justo aquí Foxy Ha caído Creo que lo levantamos Hay un poquito de aquí de armadura ¿Qué leches? No He venido por una aspirina y me he comido un popetón Vale, vale Vale, vamos a por el boom Por cierto En el directo de ayer me banearon la palabra bolas Y que acaba en... Entonces... Tengo que tener cuidado con ciertas cosas que digo Quiero bonitizar mi contenido Y mira que no digo muchas, pero... Se oye el sonido Uy, gente Segundo Pero tú no estás aquí, estás ausente Y yo ahorita sin respuesta, que impotente Oh, 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 oh So, Han ¿Dónde estás? Cuando todo está pasando ¿Dónde estás? Gritando al que no estás participando En la habitación Donde la diversión se desata Pero tú no estás aquí Oh, qué frustración Es raro comunicarse con el resto de la casa A través del móvil Vale, ya estoy aquí, gente Se han llevado el... ¿Cómo? Me han protegido bien, ¿no? El fin ya se acerca ¡No! ¿What? Terrorífico Lo tenemos Esto está listísimo, gente ¿What? Vale, ya creo que está en peligro, ¿no? Dios Bueno, decía que no estaba... No estaba cerca el fin Pero quizás sí A ver Dame un minuto Que lo tenemos Se están llevando el... El componente, ¿no? Sí, se lo están llevando ¡Bien hecho, equipo! Vale, ahí tenemos el segundo Lo que pasa es que estaban cerca, ¿eh? Los panitas están cayendo, ¿eh? Vale, he escuchado un cloaker Panayas, right Estoy acá, estoy acá con vosotros No te mangué ¿Qué le ha pasado a este camión? Fíjate Lo siento, amigo ¡Uh! ¿Dalas? ¿Dónde está, tío? Nada Dice que le ayudemos Pero está literalmente En prisión Está comiendo rico en la cárcel ¿Ahí viene? Gracias Oh, chicos La verdad es que Me doy una tremenda vuelta Oh, Dios Este barril es God Oh, oh ¡No! ¡Dios! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Blocker, gente! Va, está viniendo Todo el peligro ahora mismo A ver si me puedo deshacer de algún sniper Doscientos amiguitos Doscientos amiguitos ¡Oh! ¡Oh! Vale, chicos Aguantad Aguantad ¡Armadura! Me gustaría pensar Que ayuda muchísimo Dándose golpecito Hay un nader por ahí, ¿no? Y va el campeón este Y aguanta Todos los tiros ¡Vamos! Vale, si alguien necesita armadura Tengo todavía un botiquín Solo falta ese prototipo Y tenemos all loot No me fastidies ¿En serio? Venga, va Lo cojo, lo cojo Vamos a hacer lo épico Dozers comen ¡Venga! Tengo miedo No tengo miedo A ver que alguien se monte Nadie se quiere matar Nadie se quiere matar A ver Lo tenemos A ver Tres Dos Uno Vamos, compañeros No se desguerra Mientras yo lo lleve ¿Vamos a hacer lo loot? ¿Vamos a hacer lo loot? ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Cierra! No me fastidies Que tenemos lo loot ¿De locos? Nos vamos Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí, gente Nos vamos de aquí A ver, a ver Esquivando las balas Chaban Hay que decir que prácticamente Todo lo ha hecho el equipo Yo como que he cogido La última bolsa Y me llevo los méritos Pero la han hecho Todo el resto Espectacular Muy bien ¿Cómo termina esta historia Aquí en 98 Boxes? Este hombre Me desconcierta mucho ¿Está ahí con los ojos cerrados Dando las noticias? ¿Quién tiene una de esas? No sé Bueno, este diseño Es una borde de sci-fi Me recuerda a lo que he visto Desde Murkywater ¿No nos pusimos A esas militares militares Deberías de negocios? Como lo que hicimos Con Ralphie Sí Me encanta Wolf comiendo unas papitas Si alguien conectado Con ellos Puede ser el final Conspirator Voy a preguntar ¿Sabes? Si pudiéramos aplicar Esta tecnología A las c-stax Lo hará completamente Inventable Estaba pensando La misma cosa Ahí ya Nos comentan En las noticias Que la familia Dueña De Garnet Group Está en la ruina O sea Se la hemos vuelto a liar Pobrecitos Tanto Todo lo hará Vez Adèle Que la familia Eso es existe Planos Gracias.